De lo que decía Manuel Araya, el mismo juez que va, que ordenó la exhumación de los restos de Pablo Neruda que se van a realizar el próximo 8 de abril, Mario Carrosa, fue quien pidió otra vez ver las causas reales por las cuales fue muerto o por las cuales murió el expresidente Salvador Allende y quedó establecido por la justicia que el expresidente Salvador Allende se suicidó con un AK-47 que fue la que le regaló en su momento el expresidente de Cuba Fidel Castro. ¿Por qué quería decirlo? Porque tiene relación una muerte con la otra porque de alguna manera lo que hace la justicia por estos días es justamente buscar esclarecer la muerte de algunas figuras emblemáticas, ¿no es verdad?, de la época de la Unidad Popular y que murieron en dictadura. Ahora, es bastante contundente el discurso del ex-choffer de Pablo Neruda, Manuel Araya porque habla de un certificado de muerte falso, o que sería falso, porque no consigue con el cuerpo, por el peso, por una serie de situaciones, no consigue con el certificado de muerte que debería haber sido de Pablo Neruda. Habla también de esta inyección de dipirona, de movimientos extraños, de que justo ese día en el cual él muere, a él lo mandan a comprar este medicamento de independencia. El despido de las personas que estaban a cargo esa noche, la falta de la ficha clínica. Pero te digo algo, uno no, yo hago una conspiración, te invito a Salfate a hacer una conspiración, no estoy culpando a nadie, pero lo que llama la atención es que en la misma clínica, donde también se va a exhumar ahora el cuerpo de Eduardo Frei, para ver si también fue envenenado o muerto, pase lo mismo. Entonces uno debiera cuestionarse si hay una conspiración, si en esa clínica había un acuerdo por parte del gobierno militar para poder... Por eso te digo, yo creo que finalmente la exhumación de Pablo Neruda busca esclarecer un poco no solo la muerte, sino la situación en la cual se dio, porque según lo que dice don Manuel Araya, incluso la ficha médica de Pablo Neruda se extravió, que sería como la única ficha que se le habría extraviado de esta clínica. Pero ahora, cargado de detalles lo que dice el caballero, digamos, es bien bravo, ¿ah? Pero habla como una especie de conspiración, porque estaba todo inclinado. Derechamente, hasta Matilde Urrutia ese día descuidó a Pablo Neruda. Tú, digamos, es como que casi estarías facilitando cada vez que querían hacer algo similar para desaparecer los reales motivos de la muerte de alguna persona pública o política importante, pasar, digamos, por un proceso similar. Pero, Salfa, te crees... Entonces, es heavy. Tú crees experto en conspiración. Lo que él habla es, claro, Matilde, que justo ese día descuida a Pablo Neruda. A él, que lo mandan a comprar este medicamento y finalmente es seguido por dos autos, con gente con arma, que lo golpean y lo intimidan, básicamente. Que justo se iba a ir a México. Exacto, justo le habían mandado la acción. Mira, Julia, toda base de conspiración tiene que nacer de una sola pregunta, y es, ¿quién se beneficia con la muerte o con la desaparición de ciertos datos de tal o cual persona? Y cuando te das cuenta que en esa unión de hechos, de detalles, como el hombre exponía acá en televisión, cuando todos apuntan a un mismo autor, tú puedes decir que hay un estado de coincidencia que amerita una investigación más profunda. Y la pregunta es, ¿qué tan peligroso podía ser Pablo Neruda para el régimen militar? Y de alguna manera lo deja entrever don Manuel Araya y quiere irse a relación con el poder de la intelectualidad de la época. Exacto. Pablo Neruda fue candidato presidencial, Pablo Neruda fue embajador, fue premio Nobel de literatura. Sí, Chile era otro Chile, era donde todos tenían un libro en la boca, una poesía, y era de grandes pensadores. O sea... ¿Te miraba lo intelectual? Absolutamente, digamos que cuando muchas de las personas que fueron exiliadas del país, yo después, digamos, cuando empezaron a volver, me encontraba con grupos de académicos, catedráticos, con los que me juntaba del extranjero y me decían, ¡pues, nosotros nos premiaron con una cantidad de chilenos inteligentes! Pero maravilloso, o sea, claramente había un cuerpo de fuerza de inteligencia chilena que fue erradicado y nos cortaron ese cuerpo con la sapiencia. Lo que a mí no me queda claro, dijo que iba a volver en tres meses. Sí, que iba a volver en tres meses, pero lo que a mí no me queda claro es por qué don Manuel Araya ha tenido que esperar 35 años para que se realice una investigación por el supuesto asesinato. Bueno, acuérdate que él... 35 años. Él dice que no lo escucharon, si lo tengo claro. Claro, claro. Pero ni siquiera la concertación... Claro, lo que pasa es que además, Julia, tú muy bien sabes que en esa época, y tiene razón lo que él señala... Porque hablando de los periodos de democracia. Cuando él empieza a insistir en aquello, obviamente estábamos en dictadura y por lo tanto era una verdad incómoda y no vamos a hacer un recuerdo de lo que pasaba. Y él además recuerda qué pasó con el expresidente Lagos, con el expresidente Frey, lo recuerda él mismo, lo comenta. Pero ¿por qué nadie le prestó oído? Ahora, claro, ¿por qué nadie le prestó oído? ¿Por qué la fundación no le prestó oído? Porque yo creo que él dice llanamente no estaban los antecedentes en una de esas. Claro. Y porque era una situación incómoda y donde de alguna manera también pesaba lo que decía la fundación Neruda, que de alguna manera descartaba la posibilidad de que efectivamente Pablo Neruda haya sido asesinado. Ahora, algo de esto, por algo lo recoge el ministro Mario Carrosa. ¡Guajó ahora! Y de alguna manera él nos está diciendo que con esto, con lo que se va a hacer, a Neruda lo mataron. Lo que él quiere hacer es descartar o más bien clarificar las razones exactas por las cuales el premio Nobel de la legislatura murió. Pero hay hartas preguntas que responder. Hay muchas cosas, digamos, de cabo suelto por montón. Y yo me imagino que con esa diligencia se van a resolver. Ojalá. Por lo pronto, el próximo 8 de abril, entonces, el cuerpo de Pablo Neruda será exhumado para, como decía Felipe, aclarar su muerte a partir también de este discurso bastante contundente de Manuel Araya, el ex chofer de Pablo Neruda.